Desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche, este 7 y 8 de diciembre, las paradas de autobuses y también de taxis cambiarán de ubicación aquí en San Isidro del General por el tope nocturno y el festival Luces del Valle. Les presentamos dónde van a estar ubicadas para que usted lo tome en cuenta. El tope nocturno y el desfile provocarán estos cambios el viernes y sábado. Las diversas líneas de buses ubicarán sus unidades a lo largo de esta calle 4. Se nos notificó por medio de un correo, una circular de lo que es el Consejo de Transporte Público acá de Pérez de León, que en estos días festivos las paradas de buses van a estar ubicadas en la calle 4. Eso es entrando por lo que es la antigua Tropigás en toda esa calle. Los autobuses, por ejemplo, se estarán colocando en este sector, ingresando por la calle 4 en la esquina de 3J y estarán realizando todo este recorrido. En estos puntos, la Policía de Tránsito hace la aclaración de que no se permitirá durante todo ese día, desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche, parquearse en este sector para que los conductores lo tomen en cuenta. Los buses llegarán hasta este punto que está prácticamente en la esquina de los bomberos y doblarán hacia mano izquierda para buscar ya la salida. Para que usted lo tome en cuenta, si tiene que utilizar el transporte en Debus para este viernes y sábado aquí en San Isidro del General. Realizarán este recorrido los autobuses y luego estarán doblando hacia mano izquierda para salir al sector conocido como Amanel y luego enrumbarse por la carretera Interamericana Sur. Para que usted tome en cuenta este recorrido, los taxis y el servicio de carga también tendrán nuevas ubicaciones para estos días, también desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Un costado del Complejo Cultural fue el punto escogido. Lo que es el servicio de transporte público, entendamos los taxis, van a estar ahí en la calle 2, perdón, en la calle 0 y hacia la avenida 1, que sería lo que es el Complejo Cultural. Es el costado izquierdo de la vía, entendámoslo así, el costado norte del Complejo Cultural, lo que es el servicio de transporte de carga limitada, que se va a ubicar en ese mismo sector, pero al lado derecho de la vía, que es al costado, al frente del parqueo. Una de las recomendaciones que brinda la Policía de Tránsito es que en lo posible eviten llevar los vehículos al centro de la ciudad durante estos días. Es correcto, en lo posible, hacer uso del servicio de transporte público para no congestionar el centro de transición. Tome en cuenta que para el viernes 7 de diciembre la esquina suroeste del parque estará cerrada desde mediodía y el resto de rutas se cerrarán por completo desde las 5 de la tarde. Un día después, para el desfile navideño, las calles también se cerrarán por completo desde las 5 de la tarde. La precaución y la paciencia para estos días nunca está de más.